Se publicaron los documentos oficiales que dan cuenta de los patrimonios de los cinco candidatos presidenciales. Javier Milei, La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio, Sergio Massa, Unión por la Patria, Juan Schiaretti, Hacemos por Nuestro País y Miriam Bregman, Frente de Izquierda y Trabajadores. Los datos presentados corresponden al cierre del ejercicio 2022. Quien más dinero declaró es Schiaretti, quien reportó bienes por más de 80 millones de pesos. Más de la mitad de ese patrimonio corresponde a una casa de 567 metros cuadrados en el barrio Chateau Carreras, valuada en 44.2 millones de pesos. Victoria Villarue, La Libertad Avanza, Luis Petri, Juntos por el Cambio, Agustín Rossi, Unión por la Patria, Florencio Randazzo, Hacemos por Nuestro País y Nicolás del Caño, Frente de Izquierda, participaron del primer debate de voces en Canal TN. En medio de chicanas y críticas picantes, los compañeros de fórmula de los cinco candidatos presidenciales discutieron por casi dos horas, a poco más de un mes de los comicios nacionales. El Inter Miami de Leo Messi, que dejó el campo por una lesión en el primer tiempo, volvió por 4-0 al Toronto por la trigésimo tercera fecha de la Major League Soccer y se puso a cinco puntos del repechaje para entrar a los playoffs. Con la dura baja de Messi por una molestia en su pierna, antes de que terminara la primera etapa, las garzas aplastaron a un rival directo y se acerca cada vez más a los playoffs para avanzar a la siguiente ronda. Yacireta, el diputado paraguayo Rubén Rubín, admitió que iría a la guerra con Argentina y marcó la necesidad de que su país tenga misiles que alcance a zonas claves de la región. El diputado habló en esos términos dos días después de que el gobierno paraguayo resolviera el retiro del 100% de la energía de la entidad binacional Yacireta, que le corresponde, y ahondó el conflicto generado con la administración argentina por el cobro del peaje de la hidrovía Paraná-Paraguay. Misiles que alcancen a zonas claves de la región. Misiles que protejan nuestros recursos. La Municipalidad de Villa Carlos Paz tiene todo listo para desplegar uno de los eventos más esperados del año, la fiesta de la Primavera 2023, con la presencia estelar de Luc Ra, Euge Quevedo y la banda de Carlitos. Como es tradición, la celebración se lleva a cabo en el predio del Parque de Asistencia del Rally Mundial desde la hora 18. Con el objetivo de velar por la seguridad de los asistentes, se implementó un importante dispositivo de seguridad.